Hola amigos de YouTube, bienvenidos un día más al canal. Ya hacía tiempo que no hacía un videito, estoy explicando algo y enseñaros algo. Y nada, como veis en el título, pues ya he empezado la cría. Ya tengo algunas colleras de palomos hechadas. Algunas las tengo con pisones ya. Se dice aparece por ahí. Algunas están recién hechadas, otras tienen huevos, en fin. Iré enseñando un poquito de lo que tengo pensamiento este año de criar. Ya que este año voy a criar pocas palomas porque estoy súper cargado de palomas. El año pasado me quedé con prácticamente todas las palomas. Y nada, mira esta paloma. Y nada, ya haremos un pequeño repaso de cómo va el palomar. Ya que hace tiempo que, como os comentaba, no hago vídeos sobre esto. Y nada, voy a enseñar un poquito de las colleras de cría que tengo ahora mismo. También estoy aquí ahora mismo, pues dos o tres de la tarde, tengo estos dos suertos. Y nada, vamos a ver lo que hay por aquí. En primer lugar, pues mirad, tengo aquí esta collera de palomos delineados aquí, de porcelano. Y este porcelano en concreto es uno de los palomos míos de cría. Que la verdad pues tiene bastante edad ya. Es un palomo ya de unos nueve años creo. Palomo que ha sido bastante bueno, muy duro. La verdad que ha sido un palomo válido para las dos modalidades que tenemos aquí. Tanto la zurita y la perdida como para la paloma de embreo. Ha sido un palomo muy duro, muy duro. Y esta paloma pues la vamos a probar este año. Esta paloma es un regalo de una aficionada aquí. Uno de los aficionados que yo mantengo que aún tienen palomos de línea antigua. Que es Manuel Kiki. Y nada, me regaló la paloma. Están en su casa, no quiero molestar mucho porque el palomo está tan recién echado. Y no quiero molestar mucho. Fijaos, aún no le he puesto todavía el niño porque estaba esperando a que el palomo se sentara, que llevaba mucho tiempo solo. Estaba un poco loco. Y nada, esta es la paloma de Manuel, de Manuel Kiki. Aquí se puede apreciar la anilla. Nada, me la regaló él. En principio me la regaló para ponerla en embreo. Pero yo decidí criarle primero porque viene de buena reata. Y nada, esperaremos a ver si este año da buen resultado. Aquí una collarita de laudinos murcianos. Este palomo he criado aquí en caza, he sacado en caza. Palomo del 2018. Palomo que lo he tenido también volando y la verdad que me ha gustado muchísimo. Este mismo palomo me quedó tercero en la exposición de aquí de los Palacios Villafranca, de más o menos adultos. Y nada, le tengo una paloma metida que ha puesto huevo ahora a cuestión de dos o tres días. Y ahora este año he optado por estos niños. Esto es esposa. Esposa de lo que viene a ser un sofá o el coín de un sofá. La he recortado y es eso, esta especie de niño que la verdad pues mantienen bastante caliente el huevo. Y nada, esta paloma también es una de las palomas que me gustan mucho. Esta es madre del blanco que tengo volando. Una paloma también, que esta paloma es del 2019 creo, no quiero molestarla mucho. La verdad que también me ha dado siempre muy... La verdad que le he criado dos o tres veces y la verdad que me ha gustado, las cosas como son. Y nada, probaremos a ver qué tal va esta collera que nunca la he reproducido. En fin, que espero que quede buen resultado. No los toco mucho porque los levanto de los huevos. Están los palomos ahora mismo un poquito delicados. Aquí tengo al pinto con una paloma, que esta paloma es del 2020. Cría en caza. Me acaba de salir ahora mismo el último. El último pichón. Aquí se aprecia el canzá. Aquí como podéis ver, cría en apico. Aquí no hay tutía, aquí no hay recría. Aquí el que es bueno cría y el que no. Ya comento que siempre busco en la selección que sea tanto bueno morfológicamente como en vuelo, como que también sea un buen padre. Es una cosa que le pido bastante a mis palomas. Esta es una paloma del año pasado, que la he reproducido este año. La verdad que se ve muy buena madre. Es una paloma que también me ha gustado mucho, muy voladora. La paloma con mucha conservación en la raza y la verdad que es muy ágil. Y nada, he decidido de meterle el palomo pinto mío a ver si tira algún color así tan bien como el padre. Algún pinto o algún berrén de una cosa así. Una collera que me gusta muchísimo. Si os podéis fiar, siempre busco el equilibrio en las palomas. El palomo es un buen palomo, es un palomo que ha volado mucho en mi casa. Palomo... La verdad que ha sido un muy buen palomo. Este palomo le he cogido muchas palomas. Sobre todo de embreo. A pesar de su color ha sido un buen palomo. Pero sí es un poquito grandote de cuerpo. Estoy contento con lo demás, pero de cuerpo es bastante grandote. Y le he metido, fiaros qué paloma le he metido. Otra paloma que es muy cortita, fiaros es la pata, tanto como el cuerpo. Sigue manteniendo la línea, las alas largas, como la característica primordial de la raza. Pero he decidido de meterle esta paloma más cortita de cuerpo para seleccionar el palomo más cortito. Este palomo es el padre de la paloma que acabamos de ver con el pinto. Y del que me quedó primero en la exposición de los palacios de Villafranca. Que es un palomo que tengo volando. Y me quedó primero. Así que este palomo siempre me ha dado muy buen resultado, tanto como para el vuelo. Como para lo que es el tema de la morfología en sí y en la raza. Y que no sea un palomo que tenga mucho, digamos, sea muy cachizo. Pero la verdad que gastea mucho con las palomas, da unos palomos muy, muy completos. Ahora os voy a enseñar un hijo. Os voy a enseñar en un momento un hijo sobre las manos que lo tengo volando. Lo tengo volando, pero lioputa. Bueno, ahora dentro de un rato, si se puede coger, pues lo veremos. Aquí empezamos ya con otros reproductores de palomos ladrones. Este palomo es azul, uno de los azules que yo siempre he tenido volando en mi casa, de la línea mía de antigua. Un palomo que es del 2018 creo que es. Palomo creo que es el que más palomas tiene cogida en caza. Y nada, este año vamos a empezar a reproducirlo. Pues con una paloma, regalo de un buen amigo. Así se llega a apreciar. Sí que es verdad que el palomar está un poquito dejado. Esta quizá que sea, avisadlo ya, que esta quizá que sea la última temporada de cría aquí en el palomar de caza. Ya que tengo la caza mía propia casi completa, de construcción, digamos, de su fabricación. Ya está casi hecha. Y en breve, pues, ya empezaré a adaptar los palomos allí, a volar allí. Y ya, esto prácticamente, pues, no se verá más. Esto una vez que acabe yo ya la caza, esto mi padre lo derribará. Y ahora un lavadero aquí para él mete su chimbe. Y nada, aquí tenéis, no quiero tocarla mucho porque esta paloma es un regalo de mi amigo Javier de la Torre. Un gran aficionado de ahí de Jerez. Esta paloma, pues como podéis ver, esta colina se ha pegado. Paloma me dice mi amigo que tiene cuatro años y por lo menos dos años se ha pegado embriendo. La paloma ha sido muy, muy buena. Y nada, he decidido yo traérmela aquí a los palacios y meterle un palomo muy parecido a ella. Pues para intentar sacar algo de ahí y a ver qué tal la cruza hecha de los palomos míos con los palomos de Javier. Nada, de aquí mandarle un gran saludo a Javier. Decirle que, muchas gracias, que vamos a probar la paloma y a ver qué tal. ¿Vale? Así que nada, esta es la collera que, una de las colleras que prácticamente ahora mismo, pues, ya tengo empeño y estoy intentando reproducirla. Ahí puedes ver palomos. Palomos ha sido muy, muy buen palomo. Y nada, así que probaremos con la paloma de Javier a ver qué tal. Aquí tengo otra collera de laudino, o valenciano antiguo. Yo, por ejemplo, los conocí siempre como valenciano. Otra de las palomas que es criada en casa. Esta paloma fue la que me quedó, tú ves, al final todavía no le he quitado ni el papel de la anilla de nombre. De cuando compitió. Esta paloma fue la que me quedó primera, hembras adultas. La paloma morfológicamente, pues, es chupenda. Y nada, no quiero molestarla. Aquí está con el ahumado mío viejo. Están ya los pizones casi casi a punto de sin hacer. Aquí tiene otra de las colleras que estoy reproduciendo. Ya sé que he dicho que no voy a hacer muchas colleras y os voy a enseñar unas pocas. Por lo menos nueve o diez colleras tengo ya. Pero siempre contando de que en una sale un pizón, en otra no sale. Los huevos no están en cada poza de las primeras puestas. En fin, no hay nunca que desilusionarse en eso. Pero sí tengo ya algunas colleras, ¿sabes? Creo que son nueve o diez en total. Y nada, intentaremos, pues, sacar lo mismo posible este año. Quizás que esta sea la única puesta que ponga. Fijaros la cabeza de la paloma. Y el macho. Bueno, vamos a pasar a la otra collera. Fijaros, esta otra collera delineó aquí, de la línea mía de aquí de los palacios. Esta paloma también es una pisona nueva, de 2019. Un colopoco en un ciudad. Y este es uno de los palomos míos de cría más veterano que tengo aquí. No quiero molestarlos mucho. Ahí tenéis ya dos pisones de hace un par de días. Y ahora la calidad de los palomos a la hora de reproducir. Nada, he hecho uno de los palomos míos viejos, de cría, de aquí. Fijaros que animal también es un animal, pues, la verdad que me ha dado muchas satisfacciones. Es un palomo que ha volado mucho tiempo en caza. Fijaros la anilla y ha perdido totalmente hasta el color de la numeración, del nombre. Nada, es un palomo que me ha dado siempre muchas plumas moteadas o gotadas. Unos palomos que, la verdad, han sido fabulosos. Palomos, ya que os comento, este palomo puede tener unos 10 o 12 años. Palomos no están tan narizados, porque este palomo no ha sido un palomo que lo haya tenido yo mucho tiempo. Ha estado quizás más tiempo criando que volando. Y de ahí hice un poco de desarrollo. Ha sido un palomo que siempre ha estado muy bien conservado. La verdad que ya os comento, ha sido un palomo que me ha dado muchísimas, muchísimas satisfacciones. Muy buenos ratos. Aquí está el primer pichón que he sacado en este año, de los palomos míos de mi línea. Es un cabrón, me tiene todo hecho. Ya está casi casi para volarlo, fíjalo qué cabeza. Es una belleza el pichón, fíjalo. Va a decir la cámara, fíjalo, y la marca a las tres perruguitas. Y eso que es un palomo de línea de aquí. Ya está queriendo cuajarse. Este año, fíjalo, he optado por dos tipos de anillas. Estoy anillando los palomos de aquí de vuelo con la anilla de Federación Andaluza, ya que mi club tiene la oportunidad de tener varios tipos de anillas para distintas razas. Y, por ejemplo, también tienen este tipo de anillas, la anilla de Andaluza. Y he decidido este año de poner todos los que vuelen anillas andaluzas. Y este año también he metido anillas a cero. ¿Ves? Anillas de cero, de nombre. Lo que pasa es que, claro, como es el pichón, pues está todo lleno. No se aprecia la anilla, pero ahí se puede ver. Anilla con el nombre. Este año hemos optado por la anilla de hierro. A ver qué tal se da. Estos son los padres de este pichón último que hemos visto, el azul gotado mío. Si os podéis fijar la nariz, como está, y la pluma, pues, de la cría. Está bastante deteriorada, la cría de cichón. Y esta es la madre. Esta es la madre de este pichón. Y esperando que se recupere para poder volverla a reproducir. Quité la collera del pichón ahora un par de días. Así que nada, en el momento que ya estén mejor, pues, decidiré echarlo. Estoy ahora mismo con la vitamina. Os voy a enseñar qué vitamina le estoy dando. Para las colleras más adultas, como los laudinos, para ayudarle a ese tema, pues, estoy dando el Fertibí. La verdad que es muy completa. Para esos palomos que son más grandotes, más pesados, ya que los palomos míos, prácticamente, de la línea de aquí, no necesitan de este aporte. Son palomos que no ponen huevos blandos, ni tardan en las puestas, ni... En fin, son palomos que son muy buenos a la hora de criarlos. Los laudinos, si hay veces que me ponen huevos una paloma, y a los 4 o 5 días me ponen el otro, en fin. Suele pasar muy pocas veces. Ya que os digo, mis laudinos crían muy bien a pico, pero sí le doy ese aporte extra. Y, por supuesto, los palomos que ya están acabando de criar, o a punto de separarlos. Una vez que los separo, ya empiezo con este tema. La levadura de cerveza del Fertibí 27. La levadura de cerveza la he podido a uno todos los días. Y de Fertibí le podéis dar, hasta 3 a la semana le podéis dar. La verdad que es un producto que sí he notado yo un multivitamínico que he notado yo mejoría en las palomas. Este tipo de productos. El Fertibí 27, la verdad que es maravilloso. Os puedo hablar solamente cosas buenas de este producto. Vamos a pasar con la siguiente collera. Y esta es la última collera que tengo ya aquí en el paloma de cría, de caza. El cheparo alicantino también, de los de línea antigua de ajil. El palomo, la verdad que está más feillo porque lleva ya tiempo en collera con la paloma. La primera puesta no me la engañó la paloma. Este palomo lo podéis ver por el canal con mucho celo. Hombre, con mucho celo. Con más celo. Un palomo que ahí aparente otra cosa. A ver, le voy a coger a paloma a ver si quiere arrullar. Bueno, y esta es la última collera que tengo ya. Le retiré los huevos hace un par de días. Pues la verdad no estaban engallados. Llevan cinco o seis días y no lo emití la linterna y no lo alumbraba. Y nada, tengo estas colleras ya por últimas. Que espero que me dé buen resultado. La paloma está ya muy abierta. Ya comento que los palomos están más echados. Como ya llevaban varios días, los huevos estaban malos. Ya la paloma estaba volviendo a entrar en celo con el palomo. Y nada, decidí retirarle los huevos y a la espera de nuevo de que vuelvan a poner. Están los animales bastante asustados porque estos palomos no son de yo tocotearlos mucho. Pero nada, esperemos que críen bien y que den buen resultado. Y aquí intentaremos sacar unos gotaditos baberos aliblancos en estilo de la paloma. Y esperemos porque, claro, que den buen resultado. Bueno, amigos, ya habéis dicho algo de lo que tengo por casa. Algunas de las colleras que tengo pensamiento de que reproduzcan. Ya comentaros que si os han gustado alguna de las colleras en especial. Porque las dejéis por ahí por los comentarios. Dejádmelo saber. Me gustaría saber cuál es lo que ha gustado más a vosotros. Y nada, despido por aquí el vídeo. Un gran saludo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!